Un jugador del Real Madrid fichará por el Chelsea en enero. Descubre todos los detalles en este vídeo antes de la noticia. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nunca las novedades de nuestro Real Madrid. Muchas gracias, vamos al vídeo. El Chelsea ha dirigido su atención hacia el defensor del Real Madrid, Ferland Mendy. Según informes que indican un interés en ficharlo durante la ventana de transferencias de enero de 2024, ante la evidente necesidad de reforzar la posición de lateral izquierdo, el Chelsea busca opciones para fortalecer su plantilla y mejorar la competencia en esa posición clave. En la actualidad, el Chelsea se encuentra en una situación en la que Ben Chilwell podría ser el único lateral izquierdo confiable en la plantilla, especialmente con especulaciones sobre la posible salida de Jan Madsen en enero. Marco Cela no ha cumplido con las expectativas desde su llegada. Ferdinand Mendy, el defensor de 28 años del Real Madrid, emerge como una opción atractiva para el Chelsea. A pesar de altibajos en las últimas temporadas, Mendy posee la experiencia y calidad que podrían beneficiar al equipo londinense. Sin embargo, según informes, el jugador francés está interesado en permanecer en el Real Madrid. Más allá de la ventana de transferencias de verano de 2024, la Premier League podría representar una nueva y emocionante etapa para Mendy y el Chelsea. Como uno de los clubes más importantes de Europa, el Chelsea se presenta como un destino atractivo. Aunque el defensor francés desea quedarse en el Santiago Bernabéu, su situación en el Real Madrid ha cambiado y podría considerar un cambio para obtener un tiempo de juego más regular. La incógnita reside en si el Chelsea logrará persuadir a Mendy para unirse a sus filas al final de la temporada. El club inglés cuenta con recursos económicos y un equipo de calidad que compite por trofeos importantes. A pesar de la actual racha negativa. Con Mendy en la cúspide de su rendimiento, la regularidad en el tiempo de juego se convierte en un factor crucial. Especialmente con la proximidad del Campeonato Europeo en el próximo verano, donde Mendy busca consolidar su posición en la selección francesa. No olvides dejar el like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima noticia del Real Madrid.